¡Suscríbete al canal! ¡Dame más tiempo! Estoy dispuesta a lo que sea. ¿Alguien no le tienes que llevar por pleno? ¿México? Claro. ¿Te vas a quitar el seguro? ¿Luz? ¿Luis? ¿Luz? ¿Como luz? Pero sin la Z. La maleta va conmigo. ¿A qué vas? ¿A México? Hablarlo te ayuda, cariño. No, no soy tu cariño, no quiero hablar, no necesito tu ayuda. Y si no te has enterado, lo único que me importa es llegar cuanto antes. ¿Te vale? Me gusta tu actitud. ¿No encuentro mi cartera? Ya, ya. Seguro se me cayó en el... ¿Cash? Sí, sí. ¿Vale, cariño? Te voy a pagar. Baja. ¿Me vas a llevar? ¡Uy! Se me rompió la boca. ¡No, mames! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? No sé, una rama. Es mi novia. ¿Qué? Este cuerpo solo me trae enemigos. ¿Tú me ves gorda? Pues sí. ¿Ves? Otra. Diana. Oye. Oye. ¡No! ¡No! Tengo que recuperar esa masa. ¡No! Tenemos un muerte, Nelka. Necesito que me des todos los datos que tengas de con respecto a este viaje. ¿Tú decidís cuánto carries ganar? Tenemos un problema gordo. Necesito que me ayudes. Nacieron todas en Estados Unidos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Te llevas aquí? Bien, mami. Volver con las manos vacías nunca fue una opción. Pásate para acá. Ok. ¿Por qué? Porque soy mexicana. Sí. ¿Qué hacer? Sí. Nos vamos a votar. No nos vamos a votar. No nos vamos a votar.